Han nacido en mi rancho dos arbolitos Dos arbolitos que parecen gemelos Y desde mi casita los ve asolidos Bajo el ámparo santo y la luz del cielo Nunca están separados uno del otro Porque así quiso Dios que los dos nacieran Y con sus mismas ramas se hacen caricias Como si fueran novios que se quisieran Arbolito, arbolito, bajo tu sol verás Voy a esperar que el día cansado muera Y cuando estoy solito mirando al cielo Pido pa' que me mande una compañera Arbolito, arbolito, me siento solo Quiero que me acompañes Hasta que muera